Bueno, terminó el curso y quiero mostrarte, ya se fueron a almorzar, así que voy a mostrarte los trabajos que han hecho las chicas, lo que han aprendido, mira que lindo, este es el abecedario, unas palabras nuevas, han puesto colores, este es de una alumna que trajo todos sus implementos, más trabajos de ella, fíjate que lindo, esta es otra alumna, todo lo que ha hecho en estos dos, casi tres días, acá, esta es otra alumna, y esta es la alumna más fiel, que viene todos los años, hace 23 años, y esta es una alumna que viene la segunda vez, mira la maravilla que ha hecho, es estupenda, es buenísima, primera vez que ella agarra una pluma, mira esto, lo hizo con esta, con este instrumento, bueno, esto se lo hizo el profesor, pero esto también lo hizo el profesor, muy lindo todo, y bueno, se acabó, yo no hice mucho, estuve estudiando un poquito de alemán, acá dice, ¿quieres venir? y acá están todos los lapiceros, plumas, todo lo que ha hecho el maestro, mira tremenda maletota, bueno, ahora viene la despedida, vamos a ver, este ya casi el último capítulo, vamos a comer, y adiós.